Ya no puedo Seguir soportando lo que me haces llorar Desde hace tiempo vengo aguantando Y ya no puedo más Tratas mi vida como basura Abusas de mi amor Si me juraste que me amarías Hablando frente a un dios Pero han salido fuerzas enormes Para olvidar tu amor Aunque me duela completa el alma Mejor, mejor me voy Si tú rompiste un juramento Que puedo esperar yo Música Pero han salido fuerzas enormes Para olvidar tu amor Aunque me duela completa el alma Mejor, mejor me voy Si tú rompiste un juramento Que puedo esperar yo Música Si tú rompiste un juramento Que puedo esperar yo Música 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 Música